Biografía de Becky G. Rebeca María Gómez 1, Ingle World, California, Estados Unidos. 2 de marzo de 19 1972, más conocida como Becky G., es una cantante y actriz estadounidense. Comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma, interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. Uno de sus vídeos obtuvo la atención del productor Dr. Luque, quien le ofreció un contrato doble con Kemosabe Records y Rekka Records. En 2012, Gómez colaboró con Will.i.am, Cody Simpson, y Cher Joy. Su sencillo debut oficial Becky from the Blow 2013, tuvo una buena recepción después de su lanzamiento. Lanzó su debut at Play It Again, poco después. Su segundo sencillo, Can't Get the Nook 2014, contó con la colaboración de Pitbull, y fue número uno en el Latin Read My Play en los Estados Unidos. Su canción Shower publicada en 2014, ingresó al Top 20 en el Billboard Hot 100. El single fue recibido una certificación multiplatino de la Recording Industry Association of America, Asociación de la Industria de la Grabación de América, denotando 2 millones de unidades vendidas en el país. Tras el éxito de Shower, Becky lanzó Cantestown Dancing 2014 Lovin Soard y Brekesha 2015, como singles de su próximo álbum debut en inglés. Ninguno coincidió con el desempeño comercial de su predecesor. En septiembre y octubre de 2015, se embarcó en una gira junta J Balvin, extendiéndose a través de los Estados Unidos. Del mismo modo, interpretó a Valentina Galindo en dos episodios de la serie de televisión musical Empire, aportando dos nuevas canciones para la banda sonora de la serie. Becky apareció en la canción Superstar 2016, con Pitbull. Lanzó su primera canción en español en el 2016, Sola. Después de Sola, el 7 de octubre de 2016 lanzó Mandú, continuación de Sola. El 2 de marzo de 2017 lanzó Todo Cambio, que contó con dos remixes, uno con la boy bandico, y más tarde junto al cantante urbano J Aquiles. El 14 de julio de 2017, salió al mercado hispano su éxito mayores en colaboración con el cantante Bad Bunny, mientras que el 20 de abril de 2018 lanzó Sin Pijama en colaboración con la cantante dominicana Nassi Natasa. Y el 5 de agosto lanzó cuando TBC en colaboración con el cantante argentino Paulo Londra. Actualmente solo lanza Sencillos y no un álbum, por lo cual esos seis singles formarán parte del álbum debut en español de la cantante, que oficialmente será lanzado en 2019 a través de Kemosabe Records y Rekords. Además, el 20 de julio del año 2018 lanzó Sobced en colaboración con los cantantes French Montana y Farruko, como el primer tema en inglés en el que el artista estuvo después de tres años sin lanzar algo suyo en inglés, y es muy probable que ya sea el primer single de su álbum debut en inglés, y al parecer los anteriores sencillos. Shower, Cantestob Dancing, Lovin Soatz, Breke Flap y Ulobid no estarán incluidos en el disco en inglés. En noviembre de 2018, lanzó La Ranchera Pienso en Ti junto al cantante mexicano Josueve Leibouti con Zetangana. El 18 de enero del 2019 lanzó LVD, Little Love Dress, como el segundo single principal de su álbum debut en inglés, la cual se desconoce si saldrá también en 2019 o en 2020. Becky G es de las cantantes más importantes de esta década, es creadora del famoso tema mayores y sin pijama y éxitos como Shower, Cantestob Dancing, Sole y cuando te beses su carrera está destinada a ser icónica. Becky G ha demostrado ser una cantante muy versátil, pues sus trabajos en la música lo demuestran a ella se le da a los géneros musicales. Becky G, además de ser cantante es actriz, modelo, compositora y rapera, la famosa cantante ha demostrado ser un ícono en la moda y ha estrenado su línea de maquillaje en colaboración con Colourpop. Rebecca Maria Gomez nació el 2 de marzo de 1997 y fue criada en Inglewood, California. Es hija de Alejandra y Francisco Frank Gómez. Sus cuatro abuelos son de Jalisco, México, mientras que sus padres y la mayoría de su familia nacieron en los Estados Unidos. Tres tiene dos hermanos y una hermana menor. Creció en la pobreza en Moreno Valle y cuando tenía nueve años su familia perdió su casa y se mudó al garaje convertido de la casa de sus abuelos debido a problemas financieros. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para ayudar a mantener a su familia, haciendo comerciales y doblaje. Ella tuvo lo que describió como una crisis de mediana edad cuando tenía nueve años de edad y decidió que quería seguir una carrera musical. Fue citada diciendo esta fue literalmente mi crisis de la mitad de la vida cuando tenía nueve años de edad. Fue entonces cuando me dije, oh, tengo que tener mi vida junta. ¿Qué voy a hacer? Me empujé a mí misma a una edad más joven que el niño promedio porque en ese momento mi familia había perdido nuestra casa. Siempre he sido más madura para mi edad, así que ya estaba entendiendo lo que estaban pasando. ¿Y me pregunte cómo puedo ayudarlos? Inicialmente asistió a la escuela pública, aunque tuvo que someterse a educación en casa debido a problemas con el acoso escolar. Ella afirmó que en un momento de su vida fue atacada por varias niñas mientras estaba en el baño y fue objetivo frecuente debido a sus trabajos en la industria del entretenimiento 4. Beckle apareció en el cortometraje El Toots, 2008, como Claudio Gómez, así como Nina en la película de televisión La Estación de la Calle Olvera, 2008, de Discovery Channel. Se convirtió en miembro de un grupo femenino llamado Glam en 2009 y más tarde se unió a B.C.G., un grupo formado por E.G. Crystal Gale. Filmó un video musical como parte de Glam para una canción titulada G.G.V.A.N. en 2009. Durante este tiempo, también comenzó a grabarse cantando canciones usando Garje Band y creó una cuenta de YouTube para publicar covers de canciones populares en línea, aunque posteriormente también comenzó a escribir sus propias canciones. Beckle se hizo amiga del dúo de producción de El Jam cuando tenía 13 años, a quienes les gustó el trabajo escrito de Beckle. El trío comenzó a trabajar en material juntos, lo que dio lugar a las portadas de las canciones Otis 2011 Ligters 2011 No Bacane 2011 Boyfriend, en donde hacía versiones con su propia letra y una canción original turn de música. Estas canciones estaban destinadas a ser parte de un mixtape, titulado Rob H. Beck y Gómez, aunque este proyecto nunca llegó a buen término. Su portada de Otis llamó la atención del reconocido productor Dr. Luque, que había trabajado con artistas como Britney Spears, Similei Kirush, entre otros. Luque programó una reunión con Becky y le pidió que tocara la guitarra para él. Más tarde le inscribió a su sello discográfico Kemosabe Records, a través de Luka Records. En referencia a su videoclip de Otis, Luque afirmó que yo la habría contratado solo por ese video, estaba 100% seguro. Ella tiene mucha personalidad y su voz sale de los altavoces. Luego descubrí que también podía cantar y tocar la guitarra y pensé, Esto es todavía mejor. Entonces descubrí que podía escribir y era como, ¿Qué más vas a decirme? Que tú también eres Van Gogh. Su potencial es ilimitado. Poco después de firmar con la discográfica, Becky comenzó a trabajar en su álbum debut 56. Carrera musical. Becky G en una actuación en vivo en Chicago, en diciembre de 2013. En 2012 Becky apareció en los sencillos Swiss RR, de Cody Simpson, y Oax, de Cher Joy. En septiembre lanzó la canción Problem, The Monster Remix, con Will.y.an, de la película animada Opel Transylvania 7. En 2012 lanzó su propia versión de la canción Jenny from the Block, de Jennifer López, titulada Becky from the Block. 7. El 6 de mayo de ese año, Becky lanzó una nueva canción para su descarga digital, Play It Again, al que le acompañó un video musical. Considerada como parte integrante de la grabación de su proyectado algún debut, la canción solo llegaría a servir como sencillo promocional. 89 más tarde, Becky lanzó el EP de mismo título, el 16 de julio de 2013. 10. Este contaba entre sus pistas con cuatro canciones inéditas. Además de una colaboración con Pitbull 109 en octubre de 2013, confirmó que ya se encontraba grabando su álbum debut once a mediados de ese año. Becky G habló sobre su primer álbum en el programa de televisión Access Hollywood, donde comentó que el estilo del álbum sería pop y que experimentaría con sonidos nuevos, entre los que incluía géneros musicales de la música latina. 12. Durante mayo de julio habló del álbum y comentó que ha empezado a trabajar con productores como Amo, Benny Blanco, Dr. Luque, Circuit, The Jammy, Will.y.am. 139. Además dijo que Pitbull, Will.y.am y Jennifer López colaborarían en el álbum y que le gustaría colaborar con Bruno Mars y Justin Bieber en 1411-16. A mí me fascina la música mexicana, me encantan las wancheras. También he cantado con Mariah Chis. Mi estilo es un poquito urbano y también pop, para principios del año 2014 va a salir mi disco, pero todavía no tiene título. Cuando hice mi EP, les pregunté a mis fans si podían ayudarme a elegir su título. Quiero hacer eso también con mi álbum. 4. En septiembre, el grupo Región Montano 3 Baldy anunció el lanzamiento de su segundo álbum global, así como también el primer sencillo de este, titulado Quiero Bailar, All Proof The Night, con la colaboración de Becky Kings. El tema pertenecía al género musical del rap influenciado por el rap latino y el tribal guarachero 16. A su vez, Becky también colaboró en la composición del tema 16. Becky G junto al elenco de Power Rangers, en 2016. En enero de 2014 fue anunciada la participación de Becky en los espectáculos correspondientes a las fechas del 10 al 18 de octubre de la etapa norteamericana del Prismatic World Tour de Katy Perry 1718. El 23 de abril de 2014, Becky lanzó Shower, el primer sencillo inicial de su proyectado álbum debut 14. El 3 de marzo de 2015, lanzó también una remezcla de su canción Cantestown Dancing con el colombiano J Balvin, y el 30 de abril se confirmó una gira por Estados Unidos del colombiano con la compañía de Becky G19. Participó asimismo en la canción de Thalia como Tuna y Dos, publicada el 19 de marzo de 2015, y que la presentaría en los premios Lo Nuestro. En 2016 presentó Sola, su primer sencillo de la cantante en español 20, y el 6 de octubre del mismo año estrenó Mandú, segundo sencillo en español 21. En 2017 coprotagonizó en cines la película Power Rangers, al interpretar el personaje de Trini, la Ranjera Amarilla 22. El 2 de marzo de 2017, presentó su tercer sencillo en español, Todo Cambió, con la cual hizo dos remixes, uno con la boy band latina en Co., y luego con el cantante urbano J Quiles. El 14 de julio de 2017, lanzó su cuarto sencillo en español mayores, junto con el cantante Bad Bunny, y el 20 de abril de 2018, lanzó su quinto sencillo en español sin pijama, con la cantante Nati Natasa. En 2018, también sacó la canción Cuando te besé, junto con el argentino Paulo Londra. El 24 de octubre de 2018, lanzó una nueva canción, Booty, junto con el rapero madrileño Zetangana. Suscríbete, dale like, comenta y suscríbete.